Mañana es domingo, ¿le acuesto? Pucha, no estoy... Y ya no estoy comiendo Es que me puse ahí, no despertaba y no me puedo desplegar ¿Qué es lo más? Otoño, el Diego Ah, peche que con el precario Ah, ese pinche precario, qué permiso, le van a dar Cambiando carga Esta está buena para atraer Franco, eh, wey, esta pizquilla Traer Franco Se franquearon, verdad? ¿De dónde tienen lupillas, cabrón? ¿De dónde tienen lupillas, cabrón? Ese perro otro Ese perro otro Ese perro El fob El fob El fob El fob El flanco está re chulo, duro, ¿eh? ¡Juchuu! Al fondo, al fondo, al fondo... Hijo de chingada, mamá... No, esto es un poco falso... Nada más se barre o se avienta a Dolphin, wey? Mamá, este flanco está chulo... Ah, viene el placard... se joder... Ne-PMIS Le vano salvando... Resalta verdad... Hey, CABRORN Ay, GILLAR... key ra ! El pendejo le falle Andale Nomskopf Jujuu?! Para llamarila Vamos a estar